Jornada de prácticas, integrantes María del Rosario Cárdenas Enríquez Fátima Martínez Gil Valeria Elizabeth Tobar Fernández La Escuela Secundaria Técnica Nº 169 Octavio Paz se encuentra localizada en Barrancas del Calvario, Sauces, Calimaya de Díaz González, Estado de México La Escuela Secundaria Técnica Octavio Paz se fundó en 1987 únicamente como ente educativo pero años después ya establecieron un terreno donado que es donde están ahora La escuela surge debido a un aumento de población donde al inicio era un ente educativo dando el servicio en instituciones donde se les permitieron Finalmente se les dona un terreno que es donde están ubicados hoy en día Su visión es preparar alumnos con conocimiento, manejo y dominio de las TIC con la finalidad de que puedan continuar con sus estudios y se incorporen a la vida productiva Su visión La escuela por su ubicación geográfica recibe alumnos de cuatro comunidades lo que ha permitido que en los últimos dos años incremente su matrícula escolar se encuentran en la planilla de maestros completa lo que nos permite ofrecer una educación de cálculo El maestro Raimundo Ayala Ramírez lleva 22 años como director de esta escuela secundaria y la maestra Matsayani Calderón lleva tres años como subdirectora de la misma Los alumnos cuentan con dos prefectos el maestro José y la maestra Denise La escuela cuenta con una planilla de 13 docentes maestras y maestros al igual que con 10 personas de apoyo y directivos sumando un total de 23 personas La escuela secundaria cuenta con un total de 350 alumnos de todos los grados grupos y comunidades les primeras eventuadas el maestro Correcto, el maestro Gracias por ver el video.